Por parte de Seguridad Pública Municipal, como saben, participamos en todos y cada uno de los eventos en cuestión de seguridad. Por tradición y por seguridad, y sobre todo por institución de nuestro presidente, cerramos todo lo que es el primer cuadro de la ciudad aquí en Ciudad Fernández. Las cuatro arterias, que es Martínez, Moctezuma, Morelos, Gómez, Parías, Sonón Fernández y Juárez, Juárez y Cepeda van a estar áreas peatonales, todo lo que conlleva ese cuadro para mayor seguridad de los asistentes a los diferentes eventos. El día 16, obviamente, pues tenemos que tener un despliegue en lo que viene siendo por donde pasa el desfile, obviamente sin dejar de apoyar en la seguridad que nos corresponde en el refugio, que también hacen eventos y tenemos que estar presentes en todos y cada uno de ellos. Vamos a participar 37 elementos de la policía, 8 unidades y 4 motocicletas que tenemos ya preparadas para ese día del evento. Es cuanto.